Tu a tu ligin tu taragekora O taragekora Tu a tu ligin tu taragekora O taragekora Cabaili mama Ni que te empea tu guastrit guananita Billy Digabana gokora ma Ensego y come nye no gokora Cabaili mama Kogicho maete kio gokora Digabana gokora ma Ensego y come nye no gokora Ya sae bunakare Bogoko nye no gokora Ni abamindo kwa gendangungo Oka evito kibiago isana Guate bohira nengo nyomo mokungo Wabanganga muagate nyomba Elinda nainu moti keko vapa zomba Omokungo e tolera quiero monto Uno ba Osirite guate amabere en tarakama Engombeane ya Osirite guate amabere en tarakama Engombeane ya Osirite guate amabere en tarakama Engombeane ya Osirite guate amabere en tarakama Emikigia ndiere ngombe Inikigia ndiere ngombe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!